El alcalde electo de Ponce, Dr. Luis Irizarri Pabón, expresó que uno de los pasos fundamentales es conocer a fondo la situación económica, proyectos y transacciones de la ciudad señoría como parte del proceso de transición. El equipo de trabajo para estos efectos fue presentado hoy. Para mí me enorgullece grandemente tener a estas tres personas, que los conozco en el carácter personal y profesional, y ejemplarizan un compromiso de gente que quiere aportar a nuestra ciudad de Ponce. Que lo han hecho anteriormente, tanto a Ponce como a Puerto Rico, y que ahora, haciendo historia, ellos van a estar encabezando y al frente de nuestro comité de transición. El equipo de transición estaría compuesto por hasta 10 profesionales especialistas en áreas administrativas, salud, finanzas y recursos humanos. No solamente soy conseña, sino soy una puertorriqueña que ama este país y siempre he querido colaborar. He tenido el honor de trabajar en el gobierno y en la empresa privada, pero siempre con el compromiso de responsabilidad social. Aquí estamos para colaborar en todo lo que sea necesario. Conocemos la pasión que tiene, porque Ponce vuelva a brillar. Y sabemos que su visión de mundo, de tirar puentes, crear enlaces, incorporar gente que tenga el talento necesario para echar esta ciudad, es lo que constituye su carta de triunfo. Desde el punto de vista de la responsabilidad que acometemos, es la buena fe. Puede haber disposiciones legales, reglamentarias, muy específicas. Existe igualmente el escenario, la posibilidad de entrar en conversaciones que pueden mostrar lo que son nuestros futuros. Pero esperamos, ambicionamos nosotros, tanto como el doctor y este cuerpo, que él va a seleccionar el comité de transición, la buena fe de todas las personas, tanto del comité saliente, como este comité que añora y alberga la esperanza de un nuevo derrotero para la ciudad con señales. El alcalde electo dijo que pretende tener una radiografía administrativa de lo que ha sido la administración de la alcaldesa saliente y agradeció la disposición de profesionales de primer orden que una vez más dan un paso al frente por Ponce y quienes tienen en sus manos una encomienda importante.